¡Hola, hola! Bienvenidos a EliaTeguía. Si quieres tramitar tu licencia de conducir de Quebec, quédate porque esta información te va a interesar. En Canadá, no puedes manejar sin una licencia de conducir válida. Al llegar a este país, ya sea como estudiante o como trabajador calificado, con una licencia válida proveniente de tu país, únicamente puedes manejar aquí seis meses. Después de esto, tienes que realizar un examen para que tengas una licencia de conducir en la provincia en la que te encuentres. Únicamente los países como son Francia y Estados Unidos no tienen necesidad de hacer ningún examen y solamente se les homologa la licencia de conducir que ellos ya tienen. Para obtener la licencia de conducir, es necesario que realices dos exámenes, tanto el teórico como el práctico. Lo que debes de hacer para obtener una cita para este examen es llamar a la SAC, que traducido al español es la Compañía de Seguros de Automóviles de Quebec. Ahí les vas a explicar que quieres realizar tu examen teórico y ellos te van a estar pidiendo algunos datos para que ellos te puedan crear un perfil y con esto te van a dar una cita para que lleves unos documentos y de ahí te digan la fecha en la que tienes tu primer examen, que es el teórico. Es necesario que la licencia de conducir de tu país sea vigente y que le hagan una traducción certificada para que esto te lo tomen como experiencia de manejo. De lo contrario, no te contará ninguna experiencia y sería como si nunca hubieras manejado. El examen teórico se divide en tres partes. No te preocupes si repruebas una de estas partes porque a la siguiente únicamente tendrás que realizar esta sección y no todo el examen. Y si no apruebas el examen por completo, tienen que pasar 28 días para que lo puedas realizar nuevamente. Lo que debes hacer es estudiar. La manera en la que se conduce aquí es muy distinta. Por ejemplo, un alto es un alto total. No es un alto intermitente como en muchos otros países. Estos dos son los libros que debes de estudiar. El primero es el Driving a Passenger Vehicle y el Driver's Handbook. Estos dos libros los puedes encontrar de manera digital y gratuita en la página de la SAC o los puedes encontrar en cualquier biblioteca de Quebec o en alguna librería si tu intención es comprar. Y vienen en inglés o en francés. El examen teórico lo puedes realizar en español, cosa que no te recomiendo tanto porque es un español de España. Entonces muchos conceptos van a ser muy diferentes al español de Latinoamérica. Es por eso que es mejor que lo hagas ya sea en francés o en inglés. Y aunque sepas manejar, de verdad repasa y lee el libro. Una vez que ya te sientas un poco más seguro y que tengas dominado los temas, haz el simulador de este examen en la página del SAC que te voy a dejar justo en la descripción, el link directo, para que veas cómo es el examen, qué preguntas pueden venir y sobre todo pues vayas a reforzar esos puntos débiles. Una vez aprobado el examen teórico, ¿qué sigue? Te van a dar un número provisional de licencia con el cual vas a poder realizar tu examen práctico. A este examen puedes llevar tu coche o rentar alguno en las oficinas que están afuera de donde vayas a realizar tu examen. En la descripción te voy a dejar el link directo de dónde puedes alquilar este coche. En este examen irás acompañado de una persona que te marcará una ruta. Él irá calificando la manera en la que haces los saltos, qué tanto espejeas y la manera general en la que conduces. Un muy buen tip es que manejes con mucha precaución, despacio y que sigas todas las indicaciones de los libros que anteriormente ya te mencioné. Al finalizar esta prueba la persona te dirá si aprobaste o no el examen. Si no lo aprobaste debes de esperar un par de semanas más para poderlo realizar nuevamente. Y si lo aprobaste, muchas felicidades y ahora solamente tienes que esperar a que la licencia de conducir llegue a tu casa y cada año debes de estar pagando una cuota para poder seguir utilizando. Espero que este video haya sido de gran ayuda para poder obtener tu licencia de conducir en Quebec. Regálame un follow en mis redes sociales. No olvides suscribirte y si tienes alguna pregunta no dudes en escribirla. Nos vemos en la próxima.